Bueno en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano Vamos a hacer un pequeño repaso de dos encuentros de Liga Pro Ecuador Que se disputaron en el día de ayer El primero con el encuentro de Olmedo frente a Liga de Quito Un partido interesante, curioso porque prácticamente no nos dio tiempo Casi ni a sentarnos en el sofá para disfrutar del primer gol de Cristian Martínez Borja El colombiano que siempre está muy enchufado Muy buen gol del colombiano Pero luego a partir de ahí Olmedo empezó a despertar Y mediante bolaño de penalti y luego también de Delgado Pues pusieron la remontada momentáneamente A partir de ahí ya Liga de Quito y Repeto tuvieron que mover sus fichas Hacer una serie de cambios Y en los minutos finales consiguieron darle la vuelta por parte del uruguayo Rodrigo Aguirre y el autor del gol de la victoria Adolfo Muñoz 2-3, victoria muy importante para Liga de Quito Y el otro encuentro que se disputó fue la victoria de la Católica Frente a Aucas por 3 goles a 1 Muy bien los Chalá porque fueron los que anotaron los dos primeros goles Primero Walter Chalá y luego también en el segundo tiempo metió su hermano Jason Y en los minutos finales metió el ex media punta de Liga de Quito Que por cierto llevaba muy poquito en el terreno de juego Y fue el autor del tercer gol Por parte de Aucas Intentó reducir distancia Figueroa desde el punto de penalti Que puso el 1-1 momentáneamente Así que 3-1 victoria para la Católica Frente a Aucas Que por cierto Con este resultado la Católica se pone segundo Liga de Quito primero O sea que bueno Ojito con esto ¿no? Y Aucas se queda momentáneamente último en la clasificación de esta Liga Pro Ecuador Y bueno ahora nos dirigimos hacia México Porque en la Liga MX Apertura Jornada 5 Se disputó el encuentro entre Santos Laguna frente a Atlas Un encuentro bastante aburridillo diría yo 0-0 Creo que fue algo superior Santos Laguna Pero bueno Al final nada Empate a puntos Reparto de puntos mejor dicho Y sobre los ecuatorianos decir que Félix Torres Disputó el encuentro completo en el conjunto de Almada Y que bueno Ya sabemos que no Caetón Preciado Está creo que todavía sigue lesionado Y también el otro ecuatoriano que está En Santos Laguna que es Manu Valda Da la impresión de que de momento Sigue sin tener ese protagonismo ¿no? Y luego por parte de Atlas Renato Ibarra que no estuvo convocado Un poco raro porque Si le vimos aparecer En el partido de hace un Dos semanas Bueno no una semana mejor dicho Contra Atlético de San Luis Que disputó 45 minutos Pero tanto contra Toluca Como en el día de ayer Contra Santos Laguna El técnico de Atlas Decidió de momento No contar con Renato Ibarra No sé si a lo mejor es una pequeña recaída O no sé Ahí desconozco que Como siempre si alguno Sabe mejor los motivos Me los puede aclarar en los comentarios Otro partido de Liga MX Que nos interesa Fue la victoria Por cuatro goles a uno De Querétaro Frente a Club América Una victoria interesante Importante Porque Querétaro No había empezado Tan bien Lo que es esta Liga MX Pero ya lleva Dos partidos consecutivos Conociendo la victoria Sobre Jonathan Perlaza De momento El técnico mexicano Diego Prefiere darle oportunidad A otros futbolistas Da la impresión de que Bueno Está haciendo pruebas Y de momento Jonathan Perlaza Pues no está contando Demasiado con él Y quien sí Disputó minutos Fue El Ex futbolista De la Católica El ecuatoriano Jonathan Betancourt No fue titular Fue suplente Pero Disputó Los últimos siete minutos En el terreno De juego Más el descuento Así que bueno Nada Victoria por cuatro goles a uno De Querétaro Frente a Club América Y ahora marchamos A una información Que dio Sebastián Decker Es cierto que fue hace Un par de días Pero me pareció Súper interesante Que fue lo de que Confirmó que Ya habían llegado Un acuerdo Lo que es el Boavista Con el Santos Para que El Futbolista ecuatoriano Sub-20 Jackson Poroso Se uniera A las filas Del conjunto Portugués Vamos a ver Si en los próximos días Se hace todo esto Oficial Yo creo que sería Genial Entiendo yo Que va a ser Para el primer equipo No No he visto Que esta información Este tan clara Como tal Pero Creo que Es evidente Que tanto Su representante Como él Pues si están Viendo que están En un Santos Sub-23 Donde No parece que Le estén haciendo hueco En la primera plantilla Y ya es un jugador Del año 2000 Que quiere ya dar El salto Al fútbol profesional Pues Entiendo yo Que Su destino Siguiente Que en este caso Parece que es El Boavista Pues vaya a estar En la primera plantilla Y no en un equipo Reserva Pero nada Como digo Vamos a estar Muy pendientes Pero en el caso De que Se oficialice Todo esto La verdad Es que me parecería Genial Aunque no sea Digamos El central titular Del Boavista Sino Digamos El tercero O cuarto central De entrar en rotaciones Poco a poco Ir Adaptándose a un nuevo país Y todo eso Y que Si se gana Su puesto Pues consiga ser titular Me parecería genial Al final La liga portuguesa Es una liga Bastante competitiva Cierto es que El Boavista No es de los clubes Más importantes Pero como una pequeña Toma de contacto Con el fútbol europeo La verdad es que me parece A la mar de Fantástico Y bueno Ahora nos marchamos A España Porque ya lo comentábamos En redes sociales Hace unos cuantos días Que hoy día lunes El ecuatoriano Mike Ceballos Se iba a incorporar A la pretemporada Del primer equipo Del Málaga Muy interesante Todo esto Porque el Málaga Está en la liga Smart Bank Es un futbolista Que solamente Tiene 18 añitos Y que si consigue Convencer a Sergio Pellicer En esta pretemporada Que va a disputar Con el conjunto andaluz Es más que probable Que la próxima campaña Le veamos aparecer Por la rosaleda O sea que Muy 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 pendientes A todo esto Un Mike Ceballos Que ya hemos hablado De él en varias ocasiones Y que al ser del año 2001 Podría ir al sudamericano Sub-20 Evidentemente Así que nada Estaremos muy pendientes A Mike Ceballos Así que nada Espero que les haya gustado Muchísimo este vídeo Ya saben Suscríbanse Compartan el vídeo Y todo ese tipo de cosas Recordarles que ya pueden Hacerse miembros del canal Y que estoy muy agradecidos Y que estoy muy agradecidos Brian Valle Alex Salazar Edgar Calle Y Ismael Candelario Y ahora si Marchamos con los Saludos Saludar a Ramiro Oñate También para Eric Ismael Candelario Josh Rossi Marco Vega Patricio Argotty Arnold Lor Julio Rovira Jean-Pierre DG Yandri Carrión Jeff JP Patricio Guarnizo Cortés Oscar Almeida Y para Justin Lino Y Blixa Espero que les haya gustado Muchísimo este vídeo Síganme en mis redes sociales Que son Instagram y Twitter Donde estoy más a la última De toda la información Del fútbol ecuatoriano Y que a cada uno De todos mis amigos Y amigas ecuatorianas Que todo siempre Les vaya como De maravilla